La historia se escribe y se escribe para nosotros siempre buscar de ella y recordar y analizar y entonces cuando nos toca hablar, hacer un reencuentro de las cosas que han pasado durante 20 años en este Congreso. Hoy estoy viendo yo algo que se esperaba. ¿Por qué se esperaba? Porque cuando los macos y la cacata se juntan, viene esto que pasó hoy, un encontronazo entre aliados. Macos y cacatas se juntan y hay un encontronazo entre aliados. Fíjense compañeros, colegas, diputados y diputadas. Quien le habla criticar los préstamos no le luce. Porque nosotros estamos claros y precisos de que un país avanza cuando toma prestado. O cualquier comerciante o cualquier empresario. Eso no es la crítica de hoy de los préstamos. Es donde aplicamos y cómo aplicamos esos recursos que endeuda a cada dominicano y dominicana. No es para nadie un secreto que este gobierno en dos años ha tomado el 64% de las deudas por 10 años. Pero ¿qué tenemos que hacer los que estamos aquí con la cabeza fría y el corazón caliente? Ser pensante, ser pensante y actuar como hombres y mujeres de Estado. Y cuando hablo como hombres y mujeres de Estado, defender la patria. Y es lo que está haciendo el bloque de diputados del partido de la división dominicana en las tardes de hoy. ¿Por qué defender la patria? Sería fácil para cualquiera votar sin analizar o sin decir las cosas que tenemos que decir aquí para darle un voto crítico a este préstamo. Pero hay que decirlo, las escuelas de nuestro país no tienen hoy las condiciones que tenían ayer. Sus almuerzos, su desayuno escolar no están llegando como llegaban ayer. La salud se ha deteriorado. Un sistema atrevido y traído a este país por el que más sabe gobernar, el presidente Danilo Medina Sánchez, el programa del 911 ha sido destruido por este gobierno. Decir hoy que estamos aprobando 600 millones de dólares es porque nosotros dejamos un país estable y con una generación que estos 600 millones de pesos, de dólares, perdón, se están dando, se están dando por la buena, por la buena gestión del presidente Danilo Medina Sánchez. Porque una cosa es mala, la gestión de Danilo, pero no dice la cosa buena que hicimos en el gobierno. De forma pues, en el sector no financiero, estamos hablando de 11.655 millones de dólares que ha tomado este gobierno en lo que tiene de gestión. Entre el sector no financiero y los préstamos internacionales, estamos hablando que ha tomado casi 19.000 millones de dólares, amigo hermano San Cristóbalense, 19.000 millones de dólares en dos años. Y nosotros tomamos para ir concluyendo, y nosotros tomamos para ir concluyendo 19.000 millones de dólares tomó el presidente Danilo Medina Sánchez y ahí están las revoluciones educativas, ahí está la revolución de la salud, ahí está la revolución del campo, ahí está la revolución económica de este país que el licenciado Danilo Medina Sánchez aplicó a este país. No es para nadie es un secreto, no es para nadie es un secreto, ni yo tengo que venir aquí a decirlo. Porque el país, los 10 millones de dominicanos y dominicanas que hacemos vida en este país, conocemos de lo que hizo Danilo. El país de la transparencia, de la equidad, sin haber... ¿Cómo que dicen los tigres? ¿Cómo que dicen la gente? No hay ni popi, ni guaguaguá. Todos los dominicanos tienen un espacio en el gobierno de Danilo. Entonces, nosotros, como diputados de experiencia en este Congreso, le damos un no a este préstamo, para que el país sepa que los hombres y mujeres de este partido estamos en contra de este préstamo. Muchas gracias, compañeros.